Estaremos listos para afrontar el gran conflicto que viene. Y está en juego nuestra vida eterna, está en juego nuestra salvación. Si nosotros somos salvos, lo habremos ganado todo. Si morimos eternamente, lo habremos perdido todo. ¿Qué vamos a hacer? De mi parte, yo quiero amar a Cristo. De mi parte, yo quiero ser fiel a Cristo. Porque Él ha hecho mucho por mí. Murió en mi lugar para que yo pueda vivir eternamente. Yo quiero seguir sus instrucciones y quiero ponerme de parte de Cristo, aunque se desplomen los cielos o se parta la tierra. Quiero vivir con el Señor Jesús, quiero abrazar al Señor Jesús, quiero adorar al Señor Jesús, quiero vivir con todos los redimidos de todos los tiempos. Quiero conocer otros seres que nunca cayeron en el pecado. ¿Qué con relación a usted? ¿Quiere amar al Señor Jesús? ¿Quiere estar en pie cuando Él venga? ¿Le gustaría vivir en su reino? Si ese es su deseo, lo invito a que se ponga de pie para indicarle de esta manera al Señor Jesús que lo amamos, que su muerte no ha sido en vano. Y vamos a pedirle que nos dé de su santo espíritu para entender su palabra, para entender las profecías que Dios reveló a los profetas, que nos ayude a conocer al Señor Jesús, a Dios, su plan de salvación, que nos ayude a mantenernos fieles hasta ese día glorioso cuando Cristo venga y estemos en su reino por la eternidad. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, te damos gracias por el don de la vida que nos das. Te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu santa palabra. Te agradecemos, Padre, porque tú no nos dejaste en la oscuridad ni en la ignorancia. Nos has revelado todo lo que sucedería en nuestro mundo. Que habrían cuatro grandes reinos, cuatro grandes imperios y que el último de ellos sería Roma en su estado dividido. Pero que en la parte final tratarían de hacer alianzas para imponer su poder en nuestro mundo. Quisiéramos pedirte que aumentes nuestra fe. Quisiéramos pedirte que nos des de tu santo espíritu para que él nos dé sabiduría, nos dé inteligencia para entender tu palabra y también nos ayude a entender tu plan de salvación. Transforme nuestra vida para tu honra y tu gloria y nos prepare para lo que viene en el futuro, sobre todo para vivir en tu reino por toda la eternidad. Por el amor del Señor, por el amor del Señor, por el amor del Señor Jesús, te lo pedimos. Amén. Viene ya el gran día de redención, día feliz cuando Dios todo nuevo hará. Dios reinará y sus hijos con él. No habrá pecado, ni temor, ni ansiedad. No hay noche, no hay penas, no hay muerte, allí llantos no habrá. Gloria al Rey gran Jehová, viviré en la luz, en la luz de Dios. Todas las criaturas allá dan gloria. Cantan gloria al Cordero, quien es su Rey. Soy un amén, alabanzas al Rey. Yo sé que Él se prepara a decir. No hay noche, no hay penas, no hay muerte, allí llantos no habrá. Gloria al Rey gran Jehová, viviré en la luz, en la luz de Dios. Tengo un hogar que Dios hizo para mí. Y viviré por siempre la eternidad. No hay noche, no hay noche, no hay penas, no hay muerte, allí llantos no habrá. Gloria al Rey gran Jehová, viviré en la luz, en la luz de Dios. Viviré en la luz, en la luz, en la luz, en la luz de Dios.